hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez hola bienvenidos a los diarios de gordon espero que todos estéis muy bien hace mucho que no grabo un diario entonces quería hablar un poco de lo que ha estado pasando últimamente en nuestra vida últimamente han estado hemos estado de obras han estado los constructores y todavía están pero les queda una semana una semana y media y luego se y luego nuestro trabajo es pintar decorar limpiar más importante limpiar porque porque a ver cómo puedo describir los constructores ya habéis conocido a francisco unas veces antes francisco es es un hombrón es un me me cae muy bien francisco francisco sabéis cuando entra en una habitación francisco él llena la habitación no sólo con su cuerpo es un hombrón es enorme es muy grande no gordo grande pero llena la habitación con su personalidad y con su voz tiene una voz muy muy fuerte entra así así habla así hola chaval y pero es como un sabes decimos en inglés un gentle giant es muy grande y muy fuerte pero 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 muy sabes muy dulce como como persona me cae muy bien pero es muy bruto es bruto él es bruto bruto brutísimo y su gente también qué quiere decir eso qué los de los detalles no se le dan bien los detalles no sé no se le da muy bien terminar a la perfección el trabajo él es más de romper de 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 tirar de derivar y construir pero terminarlo rematar menos pero esa es así y cuando hace un trabajo es como estar en por ejemplo el otro día me dijo y francisco es un hombre que que me veo en él mucho el plan que tienes es un plan siempre muy general sabe un plan general y en cuanto al horario muy en general entonces el otro día me dijo tenía dos habitaciones y yo tenía que vaciar vaciar las habitaciones y tienen tenían de todo camas y armarios y todo y francisco dijo gordon deberías ir pensando ir pensando en vaciar las habitaciones porque vamos a tener que abrir pronto entonces expresiones ir pensando expresiones ir pensando y estamos vamos a tener que abrir pronto pronto yo le dije no pasa nada francisco esta mañana yo voy a ponerme a vaciar las habitaciones yo entré y empecé a vaciar las habitaciones como media hora después yo oí casi casi me me cagué encima oí y salió un ladrillo de la pared vale a mi lado yo estaba aquí desmontando un armario salió un un ladrillo pero volando disparado y un una cara dos ojos mirando por el agujero los dos ojos de juan su asistente y pensé ya están tirando la pared pero y era era como trabajar en beirut vale yo intentando sacar cosas y las paredes cayéndose por todos lados pero son así son muy brutos muy brutos pero hacen un buen trabajo esta es la cuarta vez que han estado con nosotros porque porque hacen un buen trabajo siempre pero después un lío tenemos que limpiar pero que te cagas pero está bien está bien es forma parte del proceso entonces ya llevamos llevan desde la última semana semana de noviembre y van a terminar en una semana así que dos meses van a estar con nosotros dos meses y es difícil cuando están los constructores tenemos que estar para ellos no entonces tenemos que levantarnos a las ocho porque llegan a las ocho y media por la mañana y no que no no parece mucha cosa levantarte a las ocho pero en nuestra casa estamos todos en casa todo el día y trabajamos desde casa así que no nos levantamos no solemos levantarnos muy temprano como tenemos un horario un poco más como hacia más tarde no nos levantamos un poco más tarde nos acostamos un poco más tarde es como un horario español de verano todo el año pero claro durante los meses hemos tenido que levantarnos a las ocho los niños no pero nosotros sí y claro es una cosa levantarte a las ocho y otra cosa acostarte a una hora decente y a veces estamos acostándonos a la una y levantándonos a las ocho y yo no puedo si no duermo ocho horas empiezo a llorar como estoy un poco depre si no duermo lo suficiente pero bueno entonces van a terminar nosotros cindia y yo vamos a tener una habitación nueva un dormitorio nuestro y que ilusión que bueno que bueno así que estamos ya en la última parte de dos meses duros pero que que bueno y luego después de terminar todo esto empiezan los cursos de inmersión y yo tengo muchas ganas de empezar otra vez porque es muy bonito conocer a la gente pasar tiempo con la gente y me dan muchas ideas para libros y cosas así así que es algo bonito vale entonces ya es la historia de nuestro nuestras obras entonces nos vemos chicos hasta luego adiós y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego